Tenemos a protagonistas, en este caso tenemos a tres estudiantes de diseño industrial, ¿verdad? Exactamente. Sí, estamos de acuerdo ahí, ¿no? Sí, en eso sí. Vamos a presentar Lucía Ingaramo. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenida. Juan Cruz Amuchastegui. Hola Juan Cruz. ¿Bien? ¿Nervioso? No, no. No, no, no se nota, no, para nada. Y además también está Matías Nieto con nosotros. Bueno chicos, bienvenidos. Sé que estuvieron allí en el Córdoba Diseña y los quiero escuchar, más allá que vamos a hablar después de lo que han sido estas producciones o diseños que han presentado, pero una reflexión sobre lo que fue la participación de ustedes en este evento y ahora con la facultad ya con una muestra propia, ¿no? Bueno, nosotros estuvimos participando en el domo de Universo Faud. Hemos estado todos los días de la muestra y fue como una especie de guía que le hicimos a la gente al momento de entrar al domo. Nosotros le comentábamos en qué se consistía cada trabajo que tenía cada cátedra, resolvimos algunas dudas, es decir, seríamos como guías en este camino que debía seguir la persona a lo largo de toda la carrera y cada producción que tenía cada año. Sí, y eso imagínate también es contarlo y de una forma atractiva, ¿no? Totalmente. ¿Qué soporte tenía en eso? Ya vamos a ver unas imágenes, pero ¿qué soporte tenía eso ahí? Y no, uno ya, obviamente como es un transcurso, ya hay varias etapas que ya las pasamos y por eso las podemos contar como en carne propia, pero no del producto específicamente. Pero sí, o sea, la producción de los chicos es como... Llama la atención. Sí. Llama la atención. Y nosotros tratamos, como ya lo vimos, tratamos de, ¿cómo decirlo? Hacer que sea atractivo para el oyente porque le podemos contar las cosas que se tienen que tener en cuenta o distintos factores de color, datos de color. Incluso lo que nos sorprendió fue que mucha gente intentó comprar los productos o incluso pensaba que eran ya productos finales y eran prototipos. Entonces eso también nos dio una idea de la buena calidad de producción que tienen los trabajos. Que estaban pegando, ¿no? Sí, productos. Claro. Son maquetas, pero son... Claro, y nosotros lo lindo fue que desde, estando ahí, lo podemos contar desde un lado propio nuestro, digamos, de realmente las cosas que enfrentamos a la hora de producirlo, de diseñarlo y todo eso. ¿No vendieron nada? No, no vendieron nada. No, no vendieron nada. Bueno, cuéntenme qué estamos viendo acá. ¿Quién quiere contarlo? Mati. Bueno, esta es una lámpara que hicimos en segundo año. Sí. Esta lámpara está pensada para ser producida acá en Córdoba. Está hecha con materiales que son perfiles de aluminio, cemento en un molde que después Lucía va a contar cómo lo hicimos y además cuenta con luces LED, 60 LED y un acrílico de iluminación que lo que permite es, si uno es, por ejemplo, dibujante, tatuador o algún tipo de proyectista, puede tener esta lámpara en su casa o viajando y puede tener distintas posiciones. Es decir, se mueve y tiene un contrapeso que funciona para estabilizar la estructura y tiene los lúmenes necesarios para hacer trabajo de precisión. Es decir... ¿Cómo es eso? Claro, tiene los lúmenes necesarios para hacer trabajo de precisión. La cantidad de luz dada por esta lámpara permite que se puedan hacer trabajos de precisión. Bueno, ahí estamos viendo la... No, ahí se llama la mesos, pero eso también tiene que ver con otras de las cosas que ustedes han llevado, ¿no? Sí. Estábamos conectando un poco también la lámpara. Eso fue un trabajo también de segundo año de mobiliario urbano, que se trabaja durante un semestre lo que es iluminación y durante el otro semestre lo que es el mobiliario. Bien, aquí ya la tenemos ya encendida. Ahora vamos a volver acá para que la veamos entonces. Me dicen que tiene LED la lámpara, ¿verdad? Sí, sí. Eso permite tener formas que ahora Lucía le va a comentar. Nosotros en general lo que trabajamos o la metodología de trabajo es tomar un usuario específico, identificar sus necesidades, tanto a niveles estéticos como funcionales como simbólicos y tratar de responder a eso. En nuestro caso, los usuarios eran proyectistas, eran arquitectos o artistas plásticos y demás. Que tienen un tablero que... Claro, necesitan buena iluminación y necesitan por ahí esto de poder ponerla en distintas posiciones. Sí, claro, para tener el detalle de poder... Una no focalizada. Claro. ¿Y por qué esa cuña de cemento? ¿Cómo funciona? La pieza de hormigón era un requerimiento de la cátedra. Entonces nosotros al principio estábamos medio desorientados de si iba a funcionar en la base o en el contrapeso. Y después decidimos que tenía más lógica que sea el contrapeso. Y tiene esta forma porque en realidad el hormigón por lo general se trabaja bastante cuadrado y es algo bastante rígido. Sí, sí. Volumétrico, placa. Y darle algo más orgánico como para que... Fue también un desafío lograr esa pieza y fue bastante... ¿Y cómo lo hicieron para que tenga esa curva? ¿Cuántas? Fue todo experimental, ¿no? Fue una exploración total. O sea, salió bien, pero con mucha suerte. Hicimos una mezcla de alginato, que es esa pasta que te hace... Con el que te hacen el molde, los ortodoncistas. Sí, sí, sí. Primero esto lo tallamos en polifan, o sea, tallado a mano, contorno. Hicimos la mezcla, metimos la forma y luego la bipartimos y entonces llenábamos. Claro, teníamos esta mitad por un lado y esta por otro, entonces llenábamos cada molde y los unimos. O sea, la creación total de ustedes. Sí, totalmente. 100%. Eso es lo que tiene mucho el diseño cuando por ahí estás creando piezas únicas o tenés una industria que no está tan desarrollada. Incluso nosotros para este trabajo articulamos con Santiago Orionte, que tiene su firma de iluminaria que se llama... Mínimo. Mínimo. Iluminación y él también tuvo que hacer para la pantalla de una lámpara que se llama Gota su propia maquinaria, digamos. ¿Por qué elegiste diseño industrial? Y contame cómo estás viendo el diseño en Córdoba. Y elegiste industria porque es como... Siempre desde chico te interesa juguetes y demás y lo desarmás. Es como una cuestión con lo... Con las formas. Sí, con el objeto. O sea, se intriga por saber cómo funciona, cómo está construido. Eso es algo que me acompañó siempre de chico. Desarmabas todo lo que había a mano en tu casa. Exactamente. Sí, sí. Todo, todo. Y bueno, entonces, obviamente, cuando en el momento buscó una carrera, bueno, un tío de mi papá trabajó haciendo butacas con Renault. Entonces, como que ya tenía el nombre de la carrera dando vueltas. Y hasta que, bueno, tocando en ese comundario me puse a investigar qué era el diseño industrial. Y es súper amplio y eso me encantó. Sabía que estaba ligado a algún proyecto, a lo que quería hacer. Y pensé en arquitectura, pero cuando vi, claro, el mundo de los objetos y cómo nace a partir de... De una idea. Sí, de una idea y la solución, el trabajo de las manos, me encantó. ¿Y en sí la muestra cómo la vieron? No, bien. Vimos muchos egresados, tienen actualmente puestos en el Cordoba Diseña y vemos que hay un muy buen nivel. Nos parece interesante que, tanto como nosotros, siendo estudiantes, como los ya egresados, planteen diseños con procesos productivos locales y con materia prima local y generen productos que tengan una identidad cordobesa. Eso es como que nos llama la atención que todavía nosotros tenemos como esas ganas de generar un diseño que se lo distinga como diseño cordobés. Claro, que tenga una identidad. Una identidad. ¿Y esa parte desde el material hasta desde las formas, digamos que...? La producción. Sí, todo. Hay que contemplar todo. Factores morfológicos, funcionales, tecnológicos, económicos. La construcción, creo también. Y la carrera, si bien no es nueva, es joven todavía. Es joven. Entonces, estamos en eso. Sí. Y recién hablábamos con Esteban también, el desafío del diseño ahora. ¿Por dónde ustedes lo están viendo qué pasa? ¿Por la posibilidad de dar soluciones? ¿Por el objeto y lo que puede considerarse algo bello o estético? ¿Por lo sustentable que puede ser algo? ¿Por dónde van pasando estos momentos? Exacto. Es una ventaja de la carrera, que cada uno puede dar foco donde más se siente cómodo. Exacto. Actualmente, con el tema de, como decía el profe, de los nuevos materiales, está muy interesante. Hay nichos en el mercado que no se aplican diseños específicos, como por ejemplo en el mobiliario urbano. Hay productos estándar que no responden bien a quizás necesidades de ciudades determinadas. Y ahí, por ejemplo, es un foco en el que se puede trabajar. Generar productos, mobiliario urbano, por ejemplo, que responda a una identidad de una ciudad específica. Y que no sea similar, por ejemplo, que no sean todos los mismos bancos en todas las mismas plazas. Eso es un punto también. Y nosotros como estudiantes, a medida que avanza la carrera, como que también tratamos de ir encaminando nuestra postura, digamos, desde cómo vamos a resolver o desde dónde vamos a afrontar con el diseño. Claro, a dónde nos vamos a parar. Esta lámpara todavía no está disponible, ¿no? Si no nos está interesado. No. Solo prototipo. Solo prototipo. Por ahora. Bueno, hermosos chicos, la verdad que nos encanta recibir estudiantes, tener la mirada de ustedes, no solamente de lo que fue el Córdoba de Cine, sino de lo que tiene que ver con lo que están estudiando ustedes, ¿no? Y conocer un poco de eso nos sirve mucho también para entender un poco más a veces cuando vemos algún objeto y empezamos a ver que no es solamente una cuestión que lo elige por lo que le guste o no le guste, sino que hay toda otra cosa detrás. Exacto. Y sobre todo el laburo que es el de ustedes que están haciendo, ¿eh? Buenísimo. Bueno, gracias por venir. ¿Lo pasaron bien? Excelente. ¿Tranquilos? Bien. Buenísimo. Bien, Mariela, ¿eh? Bien los chicos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias.